Hoy presentamos Bardock Versus Zen Grupo de Grandes y Poderosos Enemigos ¿Por qué diablos nos has atacado de esa manera? ¡Freezer! ¡Nosotros los Saiyajin siempre hemos estado bajo tus órdenes! ¿Por qué haces esto? Pobre ingenuo Ustedes los Saiyajin solo han sido utilizados No cabe duda que es un estúpido Vamos, es hora de comenzar con el torneo de... ¡Viserables! ¿O te arrepentirás? Bien, me comeré esta semilla del ermitaño con toda confianza ¡V Dale, un aplauso! ¡Por favor! ¡Vale! Gracias por ver el video.